astrofotografía con seguimiento de estrellas directamente desde la cámara sin ningún tipo de montura qué clase de broma es esta mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida a una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio por fin puedo traer al canal una prueba muy pedida la única marca del mercado capaz de que sus cámaras fotográficas realicen seguimiento de las estrellas en el cielo nocturno directamente desde la cámara si todavía no sabes exactamente de qué te estoy hablando te hablo de esto de pentax y su sistema astro tracer y concretamente el modelo que tengo aquí para testear es la pentax k3 mark 3 personalmente tengo que agradecer a pentax iberia el ofrecerme la posibilidad de testear esta cámara y su sistema astro tracer abajo en la descripción de este vídeo tenéis enlace a sus redes sociales y a su canal de youtube y bien qué es esto del sistema astro tracer pues básicamente es un sistema patentado por pentax que permite a sus cámaras geo posicionarse y utilizar el movimiento del estabilizador del sensor de la cámara para realizar seguimientos de estrellas sin necesidad de utilizar ningún tipo de montura de seguimiento y únicamente con nuestra cámara fotográfica y nuestro trípode el sistema astro tracer no es ninguna novedad de hecho ya llevo unos cuantos años en el mercado y lo incorporan un buen número de modelos de pentax sin embargo la k3 mark 3 es la única en este momento que es capaz de hacerlo funcionar sin necesidad de gps otros modelos de pentax incorporan un módulo gps integrado lo que contribuye a aumentar el volumen y el peso del equipo y las cámaras de pentax que no tienen este módulo gps necesitan un gps externo para hacer funcionar su sistema astro tracer sin embargo la k3 mark 3 desde marzo de 2022 ya no necesita utilizar gps externo gracias a la última actualización de firmware que se ha instalado en esta cámara y que permite utilizar el astro tracer type 3 esta nueva versión de astro tracer le permite a la cámara geo posicionarse únicamente realizando una exposición de unos cuantos segundos del cielo nocturno así de sencillo y esto nos abre un abanico de posibilidades importante ya que en primer lugar vamos a poder utilizar nuestra cámara y el sistema astro tracer sin necesidad de tener que calibrar el sistema gps un hándicap importante que debemos llevar a cabo con otros modelos de pentax además evitamos cualquier tipo de problema derivado de que el gps no se termine de conectar correctamente el sistema astro tracer permite capturar exposiciones realmente muy largas pero con qué focales desde pentax aseguran haber conseguido exposiciones totalmente puntuales con distancias focales de 450 milímetros y un minuto de exposición te recuerdo que esta cámara es formato a psc realidad o puro marketing pues vamos a comprobarlo porque tengo a mi disposición un buen lote de objetivos pentax con diferentes distancias focales con los que vamos a poner a la prueba el astro tracer de la k3 mark 3 para hacer este test del astro tracer de la k3 mark 3 me desplazado hasta un lugar que tengo más o menos cerca de casa con un cielo relativamente oscuro el objetivo para esta sesión va a ser la constelación y la nebulosa de orión y como puedes ver la cámara está montada directamente encima del trípode pentax nos recomienda para el uso del astro tracer que utilicemos un trípode lo más estable posible sobre todo si vamos a utilizar distancias focales largas y como puedes ver la distancia focal que tengo montada en este momento se trata de un 24 70 una distancia focal a la que recurrimos muchos de nosotros cuando queremos realizar ese tipo de trabajos en los que ya empezamos a necesitar el uso de una montura star tracker trabajos como por ejemplo núcleos de la vía láctea constelaciones completas e incluso a lo mejor incorporación de nebulosas en nuestra escena para luego realización de técnicas de blending así que lo que voy a hacer va a ser activar el astro tracer y voy a englobar la constelación de orión al completo con cuatro minutos de exposición que ya es una exposición más que considerable teniendo en cuenta que voy a fotografiar aproximadamente a 35 milímetros con una cámara a psc vamos a ver lo que conseguimos bien pues lo primero de todo activar el astro tracer aquí lo tenemos el tipo 3 que es el que nos permite realizar seguimiento sin necesidad de gps ya está activado y ahora a encuadrar la constelación de orión más o menos por ahí está y vamos a enfocar aumento ahí tenemos más o menos el punto de enfoque aquí tengo cuatro minutos de exposición vamos a bajar un poquito liso iso 400 f4 y disparamos cuando disparamos el astro tracer tipo 3 la cámara realiza una exposición de unos segundos para saber a qué lugar del cielo está apuntando y poder corregir el movimiento de las estrellas de hecho ahora mismo lo tengo activado voy a disparar la imagen la cámara no ha hecho absolutamente nada ahora está capturando unos segundos de exposición para medir las estrellas y ahora oiremos cómo el obturador se abre para disparar la fotografía ahí lo tenemos y aquí tenemos la imagen capturada tenemos la constelación de orión al completo y vamos a ampliar a ver cómo tenemos las estrellas bueno pues las estrellas presentan un poquito de deriva muy muy poco y yo creo que es debido al viento que tenemos esta noche porque tenemos un viento que que nos molesta bastante para este tipo de fotografías pero aún así yo creo que son estrellas realmente muy muy pasables aquí tenemos la nebulosa de orión son estrellas muy muy pasables teniendo en cuenta que estamos hablando de nada menos que cuatro minutos de exposición a más de 35 milímetros de distancia focal una distancia focal y un tiempo de exposición con el que con cualquier otra cámara necesitaríamos utilizar sí o sí una montura de seguimiento bien ya hemos visto de lo que es capaz el astro tracer de la k3 mark 3 con 35 milímetros de distancia focal sobre un sensor a psc y un tiempo de exposición para el que ya necesitaríamos utilizar una montura star tracker pero lo que verdaderamente queremos comprobar esta noche es hasta dónde puede llegar el astro tracer de la k3 mark 3 con distancias focales verdaderamente largas y es que aquí tengo dos teleobjetivos pentax que vamos a probar con el astro tracer el primer teleobjetivo que voy a testear es el pentax 70 200 f 2.8 y por supuesto lo voy a hacer a 200 milímetros de distancia focal una distancia focal que no es ninguna broma cuando de fotografiar estrellas se trata si con la lente anterior he fotografiado la constelación de orión al completo ahora me voy a centrar únicamente en la gran nebulosa de orión y vamos a ver lo que podemos conseguir con el astro tracer bueno pues qué podemos decir de la fotografía la verdad es que si nos acercamos bueno las estrellas no están puntuales del todo quizás por efecto del viento pero a mí me parece una fotografía realmente muy muy lograda teniendo en cuenta que estamos disparando directamente con la cámara fotográfica sobre el trípode bueno pues llegamos al momento álgido de la sesión y yo creo que el que estamos todos esperando aquí tengo un 150 450 de pentax y por supuesto vamos a testearlo con el astro tracer de la k3 mark 3 así que vamos a por ello ah 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 bueno pues aquí tengo montado el 150 450 pentax asegura haber conseguido exposiciones de más de un minuto con este objetivo y esta cámara a mí me parece algo increíble pero vamos a ver lo que conseguimos de momento lo primero que voy a hacer es hacer una exposición con el astro tracer desconectado a ver realmente las trazas que tenemos en la imagen a 450 milímetros bueno pues ahí están esas trazas con un minuto de exposición son unas trazas bastante considerables realmente lo que conseguiríamos con cualquier otra cámara lo que voy a hacer ahora va a ser activar el astro tracer y vamos a repetir esta misma fotografía a ver el resultado que conseguimos y aquí está la misma imagen con el astro tracer conectado a iso 6400 la verdad es que si me lo cuentan no me lo creo vamos a ampliar la imagen a ver las estrellas oye pues las estrellas están algo deformadas yo creo que por efecto del viento que tenemos esta noche pero es que estamos trabajando a 450 milímetros de distancia focal y estamos exponiendo durante un minuto ya hemos visto las trazas que conseguíamos en la imagen anterior realmente el sistema este astro tracer funciona muy muy bien incluso con focales muy largas como estamos viendo pero a mí me queda una duda con esta distancia focal y es que desde pentax nos aseguran haber conseguido exposiciones más largas de un minuto con estrellas totalmente puntuales así que voy a configurar un tiempo de exposición de un minuto y 40 segundos que yo creo que está muy bien dada las condiciones de esta noche con el viento que tenemos a ver si esto es cierto bueno pues aquí tenemos esta imagen y bueno pues aquí ya vemos que las estrellas se van mucho incluso llego a apreciar algo de deriva en las estrellas aparte de la vibración que puede introducir el viento aquí ya tenemos incluso algo de deriva y es que un minuto 40 segundos la verdad es que ya estamos hablando de un tiempo de exposición más que considerable para esta distancia focal que estamos utilizando con una cámara a psc pues sesión totalmente terminada resulta cuanto menos sorprendente que únicamente con una cámara fotográfica y un trípode podamos llegar a conseguir exposiciones de un minuto o minuto y medio con distancias focales de nada menos que 450 milímetros en sensor a psc y conseguir estrellas prácticamente puntuales sin embargo yo creo que no es comparable la utilización de este sistema con la práctica de astrofotografía ya que en astrofotografía realizamos secuencias de fotografías incluso a veces durante varias horas con el mismo encuadre para luego apilarlas y conseguir incrementar la señal de los objetos esto no vamos a poder hacerlo jamás con el sistema astro tracer ya que en definitiva el objeto se va moviendo en el cielo y va a llegar un momento que se nos va a salir del encuadre y este momento llegará todavía antes cuanto mayor sea la distancia focal utilizada lo único que podríamos hacer sería ir moviendo continuamente la cámara para mantener el objeto lo más centrado posible en el encuadre pero aún así habría variaciones muy importantes de una fotografía a otra lo que no nos permitiría conseguir un buen apilado así que me parece un sistema fantástico para aquellas personas aficionadas a la fotografía y especialmente a la fotografía nocturna que quieren incorporar elementos del cielo en sus encuadres y tratar de acercarse lo máximo posible a ellos sin tener que invertir en la utilización de una montura star tracker incluso como hemos visto este sistema nos permite satisfacer la curiosidad de utilizar una distancia focal realmente muy larga y poder acercarnos mucho a las nebulosas más brillantes del cielo pero sobre todo creo que el sistema astro tracer es especialmente útil en distancias focales angulares y medias y tú conocías el sistema astro tracer que te ha parecido su funcionamiento como siempre tienes los comentarios para decírmelo y amigos hasta aquí llega una semana más el vídeo de natural portraits te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito hazlo ya mismo no olvides activar la campanita nos vemos la próxima semana con nuevo contenido en fotografía y naturaleza donde aquí en natural portraits adiós